Elba Rosalía, de 22 años, fue auxiliada por vecinos de la colonia Manigua. Luego que su pareja sentimental la persiguiera con un cuchillo por los techos aledaños de su domicilio, ubicado sobre la calle 16 de Septiembre por calle Juan Escutia, la mujer, al tratar de escapar, cayó de una altura de dos metros y se causó una herida de la cual sangraba. La lesionada explicó que su pareja sentimental llegó en estado de ebriedad y comenzó a discutir por viejos problemas. El hombre tomó un cuchillo con el cual intentaba apuñalarla. La mujer, atemorizada por el hombre, comenzó a brincar los techos aledaños para huir. Cuando la mujer huía de su esposo, dio un mal paso en uno de los techos, cayó al suelo y se provocó una herida con una lámina en la pierna derecha. A la llegada de los rescatistas valoraron a la mujer y la trasladaron al Hospital General. En tanto, los elementos de la Policía Municipal le explicaron el procedimiento a seguir y que acudiera al Ministerio Público o al Centro de Justicia para la Mujer a poner su denuncia correspondiente. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen.